Hola, bienvenidos a la familia Almenas, soy María Martínez y hoy os vengo a hablar de un tema en el que todos alguna vez nos han surgido dudas, ya que es un tema un poco complejo. Antes de nada recordaros que podéis suscribiros al canal para no perder ninguno de nuestros vídeos y así estar siempre al día. Como os decía, hoy os vengo a hablar de un tema un poco complejo, ya que queremos siempre dar lo mejor para nuestros perros. Hay varios tipos de alimentación, primero os voy a hablar del pienso. Para elegir un buen pienso debemos de mirar muy bien sus ingredientes, lo más importante es que elijamos un pienso natural, hidrolizado y sin cereal y con una cantidad óptima de proteína. Las ventajas del pienso, digamos, es que es una forma cómoda de administrarles el alimento a nuestros perros. Con el estrés de la vida diaria, el poco tiempo que tenemos con el trabajo y con todo, pues es muy fácil llegar y darle la ración con su bolsita y demás a nuestro peque. Siempre que elijamos un buen pienso, nuestro perro estará perfectamente alimentado. Luego también os preguntaréis, ¿y la comida casera? Pues la comida casera también es una opción. ¿Qué pasa? Que la comida casera tenemos que ir a un nutricionista canino para poder ofrecerle a nuestro peque un menú completamente equilibrado y nutritivo y que así esté bien alimentado. Como desventaja tenemos que cocinarla, para ello ya necesitamos tiempo y es un poco complicado porque, bueno, debemos de saber, pues por ejemplo, qué ingredientes podemos darle, cuáles son tóxicos y no podemos darle. Entonces hay que saber muy, muy bien todo lo que necesita nuestro perro. Luego también tenemos otro tipo de alimentación que ahora se escucha mucho. Digamos que salió ahora a la luz, aunque ya existía, pero se puso ahora, digamos, un poco de moda. ¿Qué es la alimentación BARF? ¿Y qué es la alimentación BARF? Pues la alimentación BARF consiste en dar alimento crudo. Importante, para dar un alimento crudo tiene que estar congelado. ¿Por qué? Porque hay parásitos que si no lo congelamos pueden dañar el intestino y el estómago de nuestros perros. Al igual que la comida casera y cocinada, digamos, tienes que acudir a un nutricionista porque tienes que darle unas cantidades óptimas de cada, digamos, ingrediente. Por ejemplo, un 40 de proteína, un 30 de calcio, por poner un ejemplo. Entonces, eso, si no nos lo dice un nutricionista canino, nosotros no lo vamos a saber. ¿Y qué pasa? Que no tendremos bien alimentado a nuestro perro. Bueno, entonces, la alimentación BARF también es una buena opción, pero al igual que la comida casera necesitamos tiempo. Bulos, digamos, los huesos. Los huesos siempre y cuando se den sin cocinar no hay problema de que se astillen y no habría ningún problema en que los coman para el estómago. Es un aporte muy importante de calcio para ellos, como se suele dar en la dieta BARF, como os digo, pero todo esto deberéis de consultarlo con un nutricionista canino. Bueno, cualquiera de estos tipos de alimentación sería totalmente válido para nuestro perro, pero con los tips que yo os fui dando, sobre todo en el pienso, la comida casera, acudir a un nutricionista y demás. Recordaros que la alimentación es la base principal de la salud de nuestro perro. Para ello influirá en muchas cosas, pelo, piel, todos los órganos internos... Lo que te gastes en comida lo ahorrarás luego en veterinario y en problemas de salud. Pues nada, yo os fui dando unos pequeños tips, pero cualquier duda, cualquier pregunta, que oye, no entendí esto, que quiero que me expliques más de esto, en el cajón de comentarios me lo ponéis y yo encantada os responderé a todo. Sin ningún problema, para eso estamos. Pues nada, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. ¡Chao!